Bueno, aquí mi día de la edición que me he dado cuenta que soy yo todo el rato de fondo del ventilador, así que ese ruido que vais a ir es eso lo siento mucho, pero no podía hacer otra cosa con la calor y las luces y demás necesitaba algo de airecillo y bueno, obviamente aquí llevo un filtro para que no me veáis tan mal la cara nada, vamos a ver el how Hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? espero que muy muy bien yo soy Mireia, por si es la primera vez que me ves te doy la bienvenida a ti y si ya me ha visto más veces también te doy la bienvenida por supuesto, os recuerdo que tengo redes sociales, ya esto lo digo porque si no luego se me olvidará que irán apareciendo por aquí, sobre todo estoy más activa en Instagram y ya lo estoy intentando también hacer un poquito más en TikTok también, esas son mis redes sociales suscribiros también por abajo si no estáis suscritos aún y nada, como estáis viendo en el título del vídeo de hoy os traigo compras de ropa y accesorios porque lo de Shin se hacía eterno y por eso he decidido dividirlo aunque muchas también me dijisteis que mejor separarlo es hacer solo uno de Shin y luego otro de todo lo demás lo estoy volviendo a grabar porque porque no estaba convencida de esta parte y porque se me habían olvidado prendas de ciertos sitios así que nada, lo que os voy a enseñar son unos bolsos de porfois cositas, tres cositas de Primark de Pinky algo de Stradivarius que me he fijado bien lo que sí estaba y lo que no y he descartado unas cositas también, una prenda de Top Queens y bueno, tengo unas cositas más de Mercado, de Vinted que eso, lo de Mercadillo y lo de Vinted va a estar al final del vídeo, así que si no estáis interesados en esa parte pues cuando empiece esa parte os avisaré que ya me quitáis y ya me dejáis aquí seguir hablando sola vamos primero con los accesorios voy a empezar con los bolsitos de porfois este de aquí que os voy a enseñar este azul súper bonito la verdad es que nunca he tenido un bolso azul y nunca un bolso de este tipo porque son más de bolsos básicos pero pues llevo una temporada que quiero cambiar un poquito y no vestir tan básica, no con tanta deportiva y no tan maquero y tan misera simple y ya está quería cambiar un poquito este bolso de Shin uy de Shin, sí lo de Shin ya lo hemos dejado y bueno pues como veis la cita tiene su propia asa también aquí dentro vale, que yo ya lo he usado este bolso y la asa no la he asado porque me gusta más así llevarlo cortito pero también con la cita también pues está chulo nos engancha así con esta cita de caderita voy a la otra parte pero así quedaría, vale enganchadito y bastante largo, lo deja bastante, bastante largo vale tiene cremallera y por dentro pues tiene aparte de tener un tampón mío que se me ha olvidado de sacar pero pero una cremallera por aquí y un bolsito pequeñito y nada pues así es y luego he llevado un mini bolsito aquí azul oscuro enganchado un mini bolsito que no tenía ni cremallera ni nada que lo tengo por ahí pero luego os lo enseñaré lo he quitado porque no lo no lo veía práctico tampoco no me convencía le he dado un toque así un poco infantil y por eso lo quité pero bueno para la que os guste pues para que lo sepáis que tenga que tiene un mini bolsito enganchado aquí en una de las asas este otro bolsito este es de bajos también pero es de rebajas de acuerdo pues espero que lo encontré yo sí que lo he visto en la página web y si no está en la página web a lo mejor lo tenéis en tienda que hice un poquito saco con las asitas de maderita se embarra aquí pues con un sacito con una cuerda se estira, se abre y nada pues es así por dentro llevo un monedero dentro y las llaves del coche este es el que más gasto porque ya os digo que yo soy más de colores básicos pero bueno y también es un bolso raro en mí porque yo siempre he bolsito muy muy sencillito es muy básico pero este me gusta muchísimo y nada pues es bastante amplio tiene un sacito y en un lado en este lado tiene un sacito luego los últimos accesorios que os voy a enseñar en este house son unos pendientes de la tienda Sansaru por cierto dinero que te gastabas te daban ciertos detallitos o regalitos por así decirlo según el dinero o sea si me gastaba 30 me daban un neceser me he gastado 30 me han dado ese neceser así de tela vale muy sencillito es un saquito de tela con una premallera y si te gastabas más de 60 que yo me he gastado más de 60 te daban esta bolsita de tela vale que pues está bastante bien y lo que sí que me compré que os enseño son 4 pendientes todos de plata de ley de 925 os enseño primero estos de aquí que son los Jivan este es el de 12 mililitros mililitros no de 12 mm milímetros es de estos así de arito la verdad que cuesta bastante pasarlos el de esto para el cierre va bastante durito en eso te aseguras de que no se te caerá fácilmente pero a la hora de pasarlo necesitas ayuda porque yo sí que sí no me aclaro y haciéndolo mi novio me hace doño porque cuesta meterlo estos de aquí que son los bandas que como veis es también de aro pero esta parte es más gordita este es de 18 mm me gustan a mí así pequeños para el día a día me gustan mucho pero para ocasiones así especiales yo hubiese cogido uno un poquito más grande no sé el de 30 mm de este también para una ocasión especial queda un poquito más grande y queda más mono luego está el alabinda que es de 16 mm vale este es el que más me gustaba creo que de este no hay tamaño más grande pero si lo hubiese también lo cogería en una más grande porque lo mismo que os digo este es uno de mis favoritos este no cuesta tanto cerrarlo es de cierre aquí detrás es de cierre así sencillito y bueno también ajusta bastante pero a mí me gusta más este tipo este tipo de cierre este es el el Bach Ra de 16 mm también todos son de la misma del mismo tamaño me pensaba con 16 mm sería bastante bandecillos pero no igualmente estoy contenta también es de de este tipo de cierre de que hay que meter aquí en el en el ladito los envíos son gratis a partir de 50 euros en Salsaru y bueno yo con eso de la cuarentena tenía un descuento no sé si un 10% o un 20% y por eso compré pero como os digo me quedé con las ganas de coger los Cirta y creo que los cogería en 30 mm también los tienen en 20 y los tienen en 40 pero creo que 30 ya está bastante bien la verdad que me gustó mucho el envío muy rápido aún estando en cuarentena el paquetado muy 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 bonito cada pendiente venía en un saquito de estos con una cajita así como de cartón de reciclaje y con un diseño cada cajita muy bonitas las he tirado porque los guardo todos los pendientes en el mismo sitio para no tener tampoco más trastos por medio pero si queréis guardar unas cajitas y tenerlos en unas cajitas estaba muy bien y hasta aquí lo de accesorios vale y ahora os enseño cositas que compré en el Primark os lo enseño rápido porque en el Primark ya sabéis también que puede que en el vuestro esté o puede que no porque es que esto del Primark es así os enseño un pijamita que este es así de veranito lo cogí pues bueno porque tenía una sensación así como finito fresco rositas y con flores y luego la parte de arriba pues es así de tirantes y acabando un pico también me cogí una talla no de arriba me cogí una M y nada pero aún así es bastante achito luego me cogí un pantalón de estos así de tela que a mí me gustan mucho en verano me gustan un montón bueno ahora en agosto no tanto pero en junio julio septiembre me gusta llevar así este tipo de pantalones es un elástico como veis aún no lo he utilizado lleva la etiqueta yo cogí una 38 y me costó 8 euros que bueno pues bien está es así con un estampado tribal por así decirlo en blanco y negro con detalles en amarillo bien está bien está que pierda la cara bueno esto me acaba muy bien la verdad ya lo estáis viendo que he comprado mucho lo siguiente pues esta camiseta también de Primark que me gustó mucho se pusieron muy de moda las camisetas en este tono hace un año creo pero yo no compré nada porque me parecía que era un tono que bueno que se iba a pasar temada como muchos de los tonos que bueno este año se lleva el lila y el año que viene ya no se va a llevar pero a mí me gustan esos tonos y los voy a seguir llevando aunque no se lleven y pues lo mismo en este caso me parecía que estaba bastante caro las camisetas que habían en Zara de este color y bueno pues en Primark no vi nada y ahora he visto de este color en rosita chicle y con un mensaje que pone put yourself first y bueno pon tu pon de a ti misma primero vale hasta ahí lo de Primark os voy a enseñar un conjuntito que me compré en Pinky es un short que bueno yo lo vi en Facebook me salió mucha publicidad de ropa y demás y lo vi en una de estas de publicidad que me salió en Facebook y nada pues me gustó mucho y me pensé que era un mono y cuando entré resultó ser pues un conjunto y me estuve decidí no cogerlo y al paso de unas semanas dije es que me gusta muchísimo lo tengo que conseguir no sé qué y lo compré esta es la L ahora mismo está el pantalón rebajado el sol rebajado también me costó 25,99 bastante cabete pero es que claro al comprar el conjunto pues más o menos a ver me tenía que haber esperado a lo mejor aquí esto lo rebajaban pero compro la camiseta y me esperaba que el sol lo rebajaran a lo mejor no lo encontraba y la camiseta es esta de aquí a ver una vez según como lo pongas te pones la camiseta por fuera del pantalón parece un pijama si lo pones por dentro ya no lo parece tanto pero el conjunto lo puedes llevar en conjunto o por separado que es lo que a mí también me gusta mucho y nada pues esta camiseta de aquí que yo como decía pues la camiseta la encontré rebajada originalmente valía 17,99 y lo encontré por 7,19 entonces al comprar esto dije bueno como me sale más baratita la camiseta bueno la cogí en una talla 38 es bastante hechita como podéis ver el color es como un beige un beige así un poquito amarillito con estampados así de selva con palmeras con ríos con una lagartija con pájaros y con colores así más llamativos azules verdosos rosas naranjas y bueno pues me gustó mucho la verdad me da igual que parezca un pijama yo lo que quiero es ir cómoda y ya está y arreglada también porque estos son con los conjuntes y puede quedar muy chulo ahora paso a Pull&Bear y os voy a enseñar dos camisetas la primera esta que sí que la he encontrado muy chula mi Baby Yoda Baby Yoda pues como veis es una camiseta con una imagen de Baby Yoda por si sois fan de Star Wars del Mandalorian mira si ponía aquí Mandalorian pero se lo pone Star Wars y bueno aquí pone How cute I must be It's so cute esta la cogí en una talla M y este tipo de camisetas hay un montón la verdad con diferentes estampados he visto ahora que estaban mirando también en la página web que han traído más han traído de Mushu de Mulan una camiseta de Mulan una de la lince del País de las Maravillas tiene de los Ramones bueno un montón vale así de Join Life todas las camisetas o sea que son que cuidan el tejido y luego esta que no la he visto pero yo estoy convencida bueno la compré online esta camiseta no sé os la enseño por si acaso la veis vosotras porque está mirando muy rápido y no la he visto pero a lo mejor también la tenéis en tiendas visitas y es una camiseta de Wonder Woman camiseta también de YM Join Life en Stradivarius está este pantalón de nueva colección este sí que lo vais a encontrar segurísimo lo he comprado hace poquito hace una semana este pantalón naranjita que bueno yo llevaba como hace 2-3 años buscando un montón de prendas en color naranja hace 3 años no encontraba nada en color naranja y este año estoy viendo un montón de cosas en ese tono pues este es un pantalón corto pero no es excesivamente corto es más bien sueltecillo y me gusta mucho 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 lo único que no me gusta que ya lo estaréis viendo es que el cinturón es diferente el cinturón es efecto polipiel y a mí no me gusta mucho la verdad yo esto sí que sí que lo cambiaría por aquí delante veis que no se ve ningún botón y es que lleva de esto así como no es imperdible pero como este enganchecito y luego un botoncito para asegurarse mejor porque esto se suelta enseguida y bueno pues muy contenta y tiene bolsillos very important my friend per que sense bolsillos no hay nada que ha puesto sin bolsillos no vamos a ningún lado eso que lo entiendan ya que nosotros necesitamos bolsillos a mí me gusta mucho meter las manos en los pantalones de los bolsillos me siento no sé más seguro con las manos en los bolsillos yo qué sé a lo mejor es una tontería pero os voy a enseñar cosas de Stradivarius que compré en abril más o menos vale que he visto que sí que están en la página web incluso en tiendas físicas nada lo primero que os enseño es este body vale es un body muy sencillo un poco de gel gel alter alter creo que se dice les enseño un poquito aquí los hombros y bueno yo como soy así yo me compré tres este en blanco este en azul el azul no lo he estrenado aún y también el negro que no lo tengo aquí lo he guardado en el albario porque para enseñaroslo tres veces pues bueno el azul os lo enseño por si acaso lo veis en tienda física pero el azul sí que no está en la web el blanco el negro y luego han traído más colores están en una web y en tienda física está también en marrón oscuro en marrón clarito en lila y creo que ya está si no me equivoco lo siguiente es este pantalón este short perdón el azul que venía con su propio cinturón este también tiene esto así como que una billita y un botoncito que tú lo cierras y parece que no tenga nada este es un pantalón de una tela de joy in life o sea que se preocupan de que la tela al menos el 50% de lo que está hecho este pantalón es de procedencia de algodón ecológico que eso pues está bien y hay bastantes cositas así últimamente y yo procuro mirar a ver de ese tipo de prendas cuando compro algo este pantalón también lo compré en abril y aún está nos lo han rebajado este short que diga y lo tenéis en este azul como os he enseñado también está en blanco o en blanco o en color firma no me acordaba muy bien y en color negro y ahora os enseño dos prendas que no he visto en la página web pero sí que he visto en tienda física lo primero es esta blusa de aquí como veis en un tono verde botella esta blusa es transparente es bastante transparente pero una vez puesta creo que no se llega a ver nada esta es una talla M os lo enseño porque bueno si no está en este verde botella está en un verde menta y también en un rosa palo no sé si se llega a apreciar puntitos veis pero esto está cosido a mano estos puntitos bueno a mano está hecho está cosido no sé si a mano o a máquina pero está cosido no son pintados ni nada está cosido uy que me está dando un hipo que pa' qué y por último esta americana de aquí en verde menta esta es como os digo también una Jolene que en este caso esta pone que es al menos un 25% de poliéster reciclado os la enseño porque aunque no la he visto ni en tienda física ni en página online en este color sí que la he visto en otros colores estaba en negro en blanco y me parece que en lila una blazer muy bonita que bueno voy a intentar conjuntarla con algo he comprado algo en winter para poder conjuntarlo y tener un conjunto aunque no sé poder conjuntarlo y tener un conjunto muy bien muy bien mirella casi 2020 mirella top queens en esta de top queens solo he comprado una prenda estoy convencidísima de que en top queens tenéis en vuestras ciudades segurísimo porque yo vivo en un pueblo y aquí estaba ahora que en top queens estén todas las mismas prendas es otra cosa porque en cada top queens no hay lo mismo pero por si acaso yo os lo enseño y si nunca habéis comprado en top queens todo está a partir de 25 euros pero este vestido lo compré a 10 euros porque me dijeron que tenía una falla y que por eso no habían tenido que rebajar que la falla es que por detrás está más largo que por delante que a mí eso pues sinceramente no me importa como podéis estar viendo es un vestido rojo retirandito pero que también tiene así una manguita o sea que sella es el lombrito y te tapa un poquito el brazo es con bastantes volantes es talla única y por eso tanto volante y tanto elástico porque al ser talla única pues para que por lo menos le quepa bastantes tipos de cuerpo la verdad os voy a enseñar una tienda local que es el sueño de Maggi tiene este simulito de un perro de un guldo francés porque la dueña tenía un guldo francés que se llamaba Maggi bueno os la enseño aunque sea una tienda local porque he hablado con ella y me he dicho que sí que se puede encontrar en su página web que la tenéis abajo en la cajita de información y que hacen vios a toda España tanto a península como a las islas esta camiseta de aquí que ahora está muy de mola que es de tirantes con una lazada no se adaptan los tirantes con la lazada y es en tipo V y abajo pues es un poco volante vale como veis es un tono lila con flores de cereto esto se está llevando bastante de hecho yo no me acordaba que había comprado esto y había comprado una muy parecida en Stradivarius y no sé si en Zara hay algo parecido también que me ha parecido verlo no sé si en un vestido o algo así tengo que ir con cuidado porque tengo aquí a la perra no le gustan las bolsas y cuando las levanto se me despierta me se queda mirando así un poco y luego cuando ve que no hago nada le dejo la bolsa atrás y al lado se pone a dormir le da miedo bueno no sé si le preguntarse que no le da miedo a esta perra lo siguiente también del sueño de Maggie es este vestido rosita talla única también la camiseta era talla única y esto también es talla única como veis es un tono rosita salmonado con una manguita corta y un poquito de volante un elástico y por abajo pues es así sencillita un vestido muy amplio muy cómodo y si quieres que esto como yo se lo que hay en el escaparate aquí debajo del pecho justo donde está el elástico y el volante te puedes poner un cinturón y le das otro toque así más especial y le ajustas un poquito más a la cintura hasta este otro vestido es un vestido camisero que está todo desplazado ahora esperad su momento mirad su momento casi por lo menos un montón como podéis ver pues es un vestido camisero en tonos al montón tostado teja y un montón de colores ahora de repente y con estampado de flor ya sabéis si me seguís haciendo tiempo los amigos de sobra que me encantan en los estampados de flores tengo muchas prendas con estampados de flores es de manga larga y es una talla S ya os he dicho todo rato que yo solo soy una talla M pero este me estaba bien justo pero me estaba de manga me va un poquito apretado porque no sé la zona y en el pecho también a lo mejor uno de los botones entre medias en el pecho le tendría que poner un clip para que no se me abra de todo pero por lo demás me está bien y como mi idea es deslazar de aquí a toño a lo mejor me está bueno ahora sí que sí voy a pasar con lo de Mercadillo y lo de Vinted empezaré primero con Mercadillo y luego con Vinted así que si aquí no estáis interesadas y ya no lo queréis ver pues gracias por verme esta aquí y si seguís interesadas muchísimas gracias por seguir quedamos a ver lo primero que os enseño en Mercadillo es esta camiseta de aquí de rayas como podéis ver negras y blancas también las tenían en esta paradita con las rayas azul clarito y blancas esta me gustaba más es talla única esta camiseta la compré porque quería una camiseta así estilo marinerita de rayas y también que tuviese hombreras en este caso no hay problema con lo de las hombreras porque cuando se acaba esta moda de las hombreras se puede quitar bastante fácil el corchito este que tiene aquí quería algo así y lo he conseguido he ahorrado otra prenda porque tengo todo en una en hombreras las hombreras y la camiseta de rayas he visto de hombreras en Pull&Bear de básicas también a 10 euros y luego otras a 12 que era con las hombreras aún más exageradas vale por si queréis ir a pull&Bear tienen algo así más parecido a esto pero no he visto de rayas luego lo siguiente que compré también en el mercadillo es esta falda de aquí así plisadita de elástico en un tono blanco como os podéis estar viendo y bueno yo soy un poquito bruta y un día voy un clac clac lo puse muy rápido y no me di cuenta y bueno pues he roto un poquito por aquí que lo tendría que coser pero bueno bueno me lo acabará cosiendo mi madre que es más apaña y nada pues eso en un tonito así blanco también nos tenían en esta paraleta en un morado en un tono verde menta como las blazers que os he enseñado en Stagivarius pero aún más subido y más llamativo por penúltimo del mercadillo compré este mono de aquí se me está enganchando este mono de aquí que lo compré en una talla L porque no da de pecho vale es muy costito de pecho aunque por detrás tiene malla de abeja o panel de abeja mejor dicho como veis es en un tono azul clarita o clarita en un tono azul clarito o verde menta clarito no sé como lo veáis yo es que estos colores me hacen un poco difícil describirlo y luego tiene pues un detalle de botoncitos aquí no se abre por ahí ni nada luego a la altura de la cintura tiene un elástico y es un mono largo yo mido unos 60 y a mí me quedará la altura del tobillo más o menos pero a una chica alta yo creo que le quedará un poco un plan culo es de tirantes de tipo lazada que se me han deshecho los dos justo ahora bueno pues se hace un lazo y te lo puedes regular lo último que os voy a enseñar de mercadillo son estas sandalias de aquí que como veis es un color amarillo mostaza con unos volantes por así decir unos bolifones por aquí y un hueco bastante gordecito gordito como unos 3 de 2000 más o menos coge una talla 38 yo tengo más soy una 37 pero esta me quedaba un poquito ajustadita la suela es de goma de plástico pero bueno luego tiene aquí como veis unos avalorios unos detallitos un poco dura que ya veremos pero bueno para algo que es un tono amarillo que no sé si al verano que viene se llevará bueno que si no se lleva lo seguiré llevando pero que también no es una zapatilla que vaya a usar todos los días como la que suelo usar que son blancas o veis que me combina con todo esto es más difícil de combinar y bueno pues por eso lo cogí en el mercadillo y no en una tienda porque a lo mejor en una tienda me hubiese costado más cara y ahora sí que sí pasamos a lo de Vinted en Vinted entonces os voy a enseñar primero el pantalón que me cogí para hacer el conjunto con la placer de Stradivarius que la placer de Stradivarius ya os he dicho que está en otros tonos ya no está en este color este es un color muy parecido no es idéntico pero ya el pego este pantalón es un pantalón más de vestir de Zara vale es un pantalón más de vestir más equipo chino un poquito más ancho pero me está bien y se lo compré a una chica que lo tenía nuevo sin estrenar no estaba en la página web yo miré a ver si estaba y no quedaban no quedaban estaba rebajado en aquel entonces pero ya no quedaban cuando yo fui a verlos y o sea que es de la temporada pasada este pantalón yo la chica lo tenía en una talla M y es un talla así que genial en un principio valían 25,99 en tienda a ella se lo compré por 17 euros creo también he comprado este chaleco de flecos de Zara que esto no sé de qué temporada sería yo creo que ya tiene un par de temporadas es en una talla M y se lo compré a una chica que ella ya lo había utilizado este chaleco lo están vendiendo tropecientas mil personas si ponéis chaleco de flecos Zara seguro que os sale o si incluso ponéis chaleco de flecos os salen un montón de chalecos de flecos yo lo he visto a gente que lo vende incluso nuevo lo digo esto porque este pone que no se puede lavar la lavadora no se puede lavar y lo venden muchas que creo que se pasan un poquito al precio original que valía esto que era 45 euros si regateáis con ellas lo podéis conseguir un poquito más vale pero esta chica lo vendía 15 y yo creo que lo conseguí por unos 10 euros o 12 más o menos os dejaré para que no tengáis que buscarlo este chaleco en otras chicas luego por último ya de todo el haul os enseño este sombrero de aquí también de Vinter que es en un tono queja está lleno de pelos de la perra porque es de cien truito de arra vamos hay que arriesgarse un poquito en esto de sombreros yo soy cabezona y bueno ahora con el pelo no me va a caber pero bueno para que os hagáis una idea es que con la fila no me va a caber este es una 58 centímetros una M que es lo que a mi me suele quedar bien yo andaba buscando sombreros un poco llamativos rojos y en azules que los he conseguido y están de camino el azul que he conseguido que es una azul plain es uno de extradivarios que también he visto otras chicas que lo están vendiendo regateando los he conseguido un poquito más baratos viene época más así de frío los veis en tienda por no sé 12 euros o 15 euros y en Vinter prácticamente nuevos porque tampoco un sombrero no es una cosa que tú uses mucho pues te sale mucho más barato 5 euros o sea que imaginaros y ya está ya estaría todo hecho bien en dividirlo en dos vídeos porque considero que se han hecho bastante largo los dos tanto los de Zin como este este creo que es algo interesante lo que os he enseñado en este vídeo aparte de enseñarnos pues ropa que encontramos en tiendas normal de toda la vida como Estradivarios y demás en Vitex vamos también tiendas locales que está muy bien el bueno yo os he enseñado mi tienda local pero también hay que deciros que pasaros por vuestra ciudad pasar por tiendas locales y ver a ver lo que tienen y lo mismo con lo del mercadillo aprovechar el mercadillo que también tienen buenas cosas a buen precio luego pues Vinter que es la única página web que conozco yo de ropa de segunda mano también es cierto que hay tiendas de segunda mano pero en mi localidad no hay es otra acción de comprar ropa de reciclar ropa ya está no me quiero enrollar más espero que os haya gustado este vídeo que le deis deditos arriba si es así si os ha gustado la idea de esto de ropas así de mercadillo y de segunda mano dejadmelo en comentarios si os gustaría que hiciera vídeos de moda con más ropa de este estilo o en un futuro muchas gracias por verme y espero que nos veamos en el siguiente vídeo chao mua 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 Gracias por ver el video.